Amigos de Agente 305, estamos aquí con el jockey mexicano, Paco López. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, empezando aquí ganando, gracias a Dios. No, comenzaste el día de hoy de manera victoriosa. Sí, gracias a Dios empezamos bien, colocado bien. Gracias a Dios nos respondió bien el caballo. Tienes varias montas la tarde de hoy aquí en Momo Park. Una de ellas definitivamente Mina y Bourbon en lo que es el Haskell. ¿Cómo has tenido la oportunidad de analizar esta carrera, ver cómo la puedes plantear para tu caballo? No, pues evito los replays del caballo. Tengo perfecta posición, depende si no se va nadie, yo si me voy. Depende cómo parten los caballos, cómo ves la velocidad y tú tienes que ir viendo. Lo que me gusta es la posición, que me tocó la mejor posición en esta ocasión. Una pregunta, tomando el factor látigo aquí en Momo Park, ¿cómo afecta la estrategia en carrera para un caballo como este, por ejemplo, que está acostumbrado a correr con ese implemento o con el látigo como estímulo? Es difícil, es difícil. Muchos caballos lo necesitan, como New York Traffic, de la carrera que corrió aquí necesitaba el fuete. Depende del caballo, eso depende, cada caballo es diferente. Muchos lo necesitan, el 98, 95% lo necesitan. Son pocos los que no necesitan fuete, especialmente en la tierra. En la grama es más fácil de correr sin fuete, pero en la tierra absolutamente necesitan el fuete. Ok, bueno, nada, te deseamos todo el éxito del mundo. Sé que tienes una tarde complicada, así que que sean muchos los éxitos del día de hoy. Gracias, muy amables, saludos.